al alcalde del municipio de Copacabana vamos a aprovechar rápidamente yo no sé si Luis nos puede ayudar un poquitico con la cámara para que nos dé impresiones alcalde, buenas tardes, bienvenida a Noticias Telemedellín y cuál es el reporte que se tiene hasta ahora usted acaba de llegar aquí a la zona pues si llegamos ya una vez estaban rescatando las últimas personas la verdad con un balance pues obviamente para mí muy positivo toda vez que no hay muertos no hay desgracias de pérdidas humanas el reporte es que según el comando unificado son 10 personas que venían dentro del helicóptero la verdad pues vidas humanas es lo que uno valora que no hayan perdido todas estas personas han sido trasladadas al hospital Palotobón Uribe y son heridos yo creo que ese es el balance que podemos dar hasta el momento no sabemos las consideraciones pero según el reporte que nos dan en el comando unificado de mando es que está fuera de peligro Alcalde Oscar Restrepo ¿hasta cuándo se mantendrán estas labores aquí de rescate para ir cerrando este directo para Noticias Telemedellín? pues yo creo que como te dije ahorita estos ya son latas y ya son chatarra que eso se puede sacar en cualquier momento y me parece que ya obedece a las condiciones que el ejército ponga para hacer la recuperación pues del aparato pero yo creo que ya está aquí dándole gracias a Dios porque no hubo pérdidas humanas Alcalde muchísimas gracias mucho gusto Oscar Restrepo alcalde del municipio de Copacabana en este primer balance en su llegada aquí a este lugar del siniestro tras la caída de este helicóptero militar entonces se mantiene esta cifra por parte de las autoridades organismos de atención de emergencia 10 personas lesionadas que están siendo atendidas en la ciudad de Medellín por lo pronto la información que tenemos desde aquí desde el municipio de Copacabana regresaremos con más información en caso de que algo extraordinario ocurra pero estaremos muy pendientes para llevarles toda la información aquí en Telemedellín 20 años con vos gracias